Es una super marigona esta gente río, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Gata! Saluda, 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 saluda Saluda a esta gente de bachillerato que te va a ver A la gente de bachillerato, dedícaselo He te ha puesto comentarios, ¿eh? Dedícaselo a la gente de bachillerato Ya está, venga, bro Venga, salúdales ¡Despídete! ¡Despídete! ¡Despídete de ellos! Y de ellas, de ellas Básicamente de ellas ¡Muy bien! ¡Pero deja ya de grabador, hija! ¡Deja de grabador, hija! ¡Fora! ¡Ay!